Continúan las jornadas de desinfección en el municipio de Angostura de Lorinoco. En esta ocasión, el alcalde de la entidad, Sergio Hernández, con el apoyo de la Gobernación del Estado Bolívar, se lideró la esterilización intensa del quirófano del Complejo Universitario Ruiz D. Paez. El Hospital Ruiz D. Paez es un centro de referencia estadal y hacer este tipo de jornadas es totalmente fundamental para evitar los focos de contaminación que se proliferan a no hacer una limpieza adecuada del quirófano. Estamos sumamente agradecidos con el señor alcalde Sergio Hernández por colaborarnos en esta jornada iluminando lo que es el quirófano del Ruiz D. Paez, la jornada como tal de saneamiento y limpieza. Estamos asumiendo hoy con mucha responsabilidad, un compromiso asumido por el alcalde Sergio Hernández de venir a poner sus granitos de arena en este centro para lo que es un proceso de desinfección profunda, limpieza y saneamiento de los espacios de quirófano, así como el retiro de lo que son los desechos sólidos y saneamiento de las áreas verdes con desmalezamiento y retiro de basura. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, usando correctamente el tapabocas, el distanciamiento, para mantener esta área muy importante para la salud del pueblo bolivarense. Además de esta limpieza, se instaló la luminaria de este centro de salud y se realizó el desmalezamiento de las áreas externas. Esto con el fin de erradicar focos de contagio por COVID-19 en la región. En la cámara de María Agnelis Carvajal, María Cazares, Óptica Educativa.